200.000 cajetillas de cigarrillos, 6.000 cajas de fósforos, 20.000 cajas de bombillas incandescentes y un buen cargamento de juegos pirotécnicos fueron destruidos por el servicio de vigilancia aduanera de Yahuarcocha. Actualmente son 12 actas de aprehensión que se van a destruir. Se va a proceder a la destrucción en una fosa que existe acondicionada para el efecto. Se trata de mercadería de prohibida importación y que fue detectada por el servicio de vigilancia desde el año 2009. Estos son actas producto de incautaciones de operativos aduaneros en la jurisdicción de años anteriores, inclusive hay actas del 2009 que luego de cumplir el proceso se ha determinado su destrucción. La orden viene desde la dirección de aduanas de Quito y su personal verificó y fue testigo de la destrucción. Se encuentran los representantes de la zona primaria de la dirección distrital de aduana de Quito. Estos productos se encontraban en las bodegas de la aduana en Yahuarcocha y constituían un peligroso almacenamiento. Justamente se ha dado prioridad a estas mercancías porque son peligrosas, altamente inflamables y representan un peligro para las instalaciones y el personal que labora. El valor de la mercadería destruida en el mercado local bordearía los 50 mil dólares. Con su desaparición las bodegas se alivianan y permitirán almacenar nuevas incautaciones de quienes intentan burlar los controles. Esta destrucción nos va a permitir evacuar y acondicionar, tener disponible un espacio para albergar la nueva mercancía que va a venir producto de los siguientes operativos que se cumplan. Además con su desaparición se colabora en varios sentidos con la comunidad y el país. En el caso de los tabacos, al apoyo de la industria nacional, de la pirotecnia, estamos respaldando a la ciudadanía para evitar el peligro que conlleva el uso de estas mercancías. Y en la cuestión de los focos incandescentes, respaldar la prohibición de importaciones. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.